Cuando hacía mantenimiento a un pozo de agua de 10 metros de profundidad, Elber Javier Payares García, de 43 años, recibió una descarga eléctrica de la turbina que lo hizo caer al vacío, causando su deceso pocos minutos después de ingresar al centro asistencial, donde fue trasladado de urgencia una vez que recibió los primeros auxilios. El lamentable accidente laboral ocurrió la mañana de ayer dentro de una vivienda, ubicada en la zona céntrica del municipio de Agustín Codazzi, Cesar. De acuerdo a la información aportada por las autoridades, las personas que lo acompañaban de inmediato avisaron al cuerpo de bomberos, cuyos funcionarios lo rescataron dentro del pozo aún con vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los galenos, se produjo el deceso. Según testigos y familiares, Elber Javier recibió la descarga eléctrica al hacer contacto con la turbina que estaba dentro del pozo, al cual realizaba labores de limpieza. El hecho causó consternación en el sector, al momento en que familiares y amigos buscaban ayuda de manera desesperada, con el objetivo de salvarle la vida al trabajador, quien se dedicaba a oficios varios. De igual manera, hacía parte del Comité de Noni Fútbol Recreativo de Codazzi Veteranos, con Foucault, cuya organización lamentó este trágico hecho. Personal del CTI realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Igualmente, iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.